Si me faltaras, no voy a morir Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Te amo Te amo Eternamente Te amo Muchas gracias Muchas gracias Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Y adorarte para mí fue bendición Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como un otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Y adorarte para mí fue bendición Y adorarte para mí fue bendición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.